¿Qué tenemos que hacer aquí? Seguir por la derecha Ahora en piso tengo un poquito más de daño No es suficiente para matar El cuadro, el cuadro Tenemos una delita, ¿verdad? Vaya No solo tenemos una delita Tenemos una delita con armadura De toques Bien ¿No pueden hablar? Bien 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 no pierdas tu vida pero de quien haya yo no veo nada que voy a hacer brunita o no no es esa vida con los matados enemigos es un corazón me parece la que te voy a hacer que la buena por acá si de casualidad encuentras una página donde me resuelvan que hacer en los signos de admiración verdes del mapa porque el de aquí en la primera room normal no lo logré me fui hasta allá abajo intenta entrar por ahí abajo y demás tampoco en la de las zonas 5 supe que hacer y en las zonas 6 menos ahí sigan duven muy perdido y aquí hay dos zonas de dos zonas verdes en una si tuve porque lo vi en una vídeo ahora unas era una cicatriz pero en la otra ni idea al final y estuve buscando pero todavía no ya no es tan nuevo como para que no no hay información de él fue lo que me sorprendió un poquito la verdad no a lo que un acuerdo de lo que te voy a contar si de casualidad de encuentros o pierdo le igual por qué te agradezcan y te a un poquito de información del juego que alguno cualquiera encuentra información de que se hacen en estas zonas con el signo de eliminación verde esto de que me comenta porque busqué un poquito de información y sólo encontré la de la primera hay varias zonas verdes que no es no no encuentro qué hacer y estuve buscando información y demás tampoco tanto pero pues al final no encontré y hay varias que seguramente me van a servir para los secretos para las cicatrices que me hagan falta perfecto como mucho daño y si se mueren pensando de ok eso no es bueno y para tratar de sacar o terminar con la mayoría de la posibilidad realmente no es tan nuevo como para que todavía no hay información y si estoy buscando algo y muy poquita muy poquito de verdad nada no sin con no no pichan poder con el a facil está encerrado prácticamente ya nos hicimos podríamos intentar el bot pero no tengo el equipo ni no tengo el equipo ni nada para hacerlo así que podemos intentar hacer una rom mucho más larga me falta del verde allá arriba lo único que me falta no yo prefiero hacer el segundo bosque está de piso que se me va me puede llegar a matar así me puede llegar a matar porque no lo practique mucho y este como son dos botes y estamos viviendo aquí aunque equivoqué es el enemigo vaya por ciento cinco de año he encontrado casco de europel y vamos a poder desbloquear todas las armaduras ver que nos da cada estadística de armadura o calcio de armadura y no me comidita no No, ya no llego No importa Nos curamos más de lo que nos hace el daño 54 daño, el señor es un chingo, pero Ya estaría Ya podemos ir a teletransportar Podría intentar y hacer Los buses, a los minibuses, ¿de verdad? No creo que sea conveniente Prefiero ir en orden Vamos a la entrada de la No, de hecho no, a las 5 tenemos que ir Estoy haciendo una run Larguísima Intento la zona 5 Intento la zona 5 Me bajan un poquito de vida y me voy a la zona A la zona 2 La única que no se puede hacer es la zona 6 Porque tienes que encontrar un TP No, el TP no está Al principio como en la mayoría de las zonas Tampoco tengo la mejor de las armas Para venir aquí Pero si me dan todo el pochito del mundo Yo vengo full vida Con 800 Y estoy Mira Como un Vaya Mad Joder Denme el más pochito Aquí ¿Qué habrá abajo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Tampoco No 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 Ok Esto no es buena idea Venga Aquí voy a morir Pero si lo logro va a ser buen daño Estoy muerto Claro que si estoy muerto Estoy muerto Joder hermano ya basta por favor Bien un elite Por si lo que hacía falta Era más gente que me A consiguar y me hiciera daño Pues me voy a buscar ya un encuentro Que será supongo que en futuro No creo que ya está Podernos no recordaba que estaba aquí Bien Es un golpe más de muerte Retirada estratégica Vámonos de aquí ¿Te imaginas daño por callar? Hay que curarnos Tenemos 59 de vida nada más Igual me siguen matando de un golpe Así que hay que ir Un poquito Haz cuidado Bien un comentario ¡No! ¡No! ¡70 hermano! Pena de morir Un golpecito de lo que sea Un golpecito de lo que sea Ah, es verdad esto Vean, tengo la llave, da igual ¡Una! ¡La mejor luna! La roba vida de nivel 2 Ahora voy a curar mucho más matando a los enemigos Bueno, no sé que sea mucho más Es un nivel más Qué bueno Qué bueno que agarramos las llaves Pensé que iba a ser una runa en la que no íbamos a aguantar ni madre Pero mira, somos unos campeones Nos matamos al primer bus Esto de... Limpiamos toda la zona de nivel 4 Aquí me voy a morir Todo el oro que podamos rascar es bueno ¡Bueno! ¡Posito! ¡Ya podemos aguantar dos golpes! ¡Sale, Saito! Muchísimas gracias por la ayuda y demás Igual empecemos una hora tarde en directo Para ver el final del solo queue challenge ¡Ya podemos aguantar! ¡Quéillas! ¡Qué grading! ¿Eso es unглиo? pochita destruye todos los objetivos otra runa venga la mod segunda es la segunda o tercera mejor del juego runita de oro papá no 67 años hay que intentar cubrir una nueva y la vamos a ocupar más pochita ronde 110 mil de hora por el momento joder hermano pistona joyito está viendo muy redonda esta runa no me está gustando así no sí bueno tanto pero Behavior Joder, justo llegamos al bus Ya tengo el daño extra Si mejoro 400 al entrar Prácticamente me curaría Ful, así que ya estamos aquí Prácticamente me curaría Segundo bus Ay Puedo Puedo Estoy aprovechando muy bien a un cabrón de 110% La primera ronda del nuevo juego En la primerita ronda Voy a apagarla a la pizera Ya está Ya está Ya es loquito a la zona En la primera ronda ya es loquito a la zona Todo el transporte Ahí está Le pagué 4.000 a esta señora 4.500 Vamos a poner Por Por zona nueva O sea que le pagué a esta señora 22.500 Además de lo que ya tengo O sea que tendríamos Muchísimo Muchísimo Dinero Extra Para Para Room Fin Bueno Bien Quiero Ahora La Quiero 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 Un salto. 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 no sé si el fuego se le puede dar una patada, supongo que no no tiene forma abuide Zona vato, Zona no me gustó como me miras, mírame diferente ya me faltaba la lectura del capítulo 5 odio hermana no me gustó 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 ¿O tiene mucho más mapa? ¿O tiene mucho más mapa? ¿O tiene mucho más mapa? ¿Qué? Ah, ya. Ah, no llegué. Ya, no tengo las dos llaves rotas. ¿O tiene mucho más mapa? ¿O tiene mucho más mapa? ¿Qué? 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 ¿No hubiera comido tanto daño? No, no había agarrado otra manzana. No, 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 no. Ehi. Es verdad, las flores cuestan esto de... No sé si las flores cuestan determinación, si cuestan determinación tenemos un problema. 5 de determinación, vamos a ir bajando constantemente 5 porcentaje de vida. De 1073 a 999. Como no estamos full, no da igual. Un poco. Pero eso es solo que no estamos full. Vamos a tener que hacer el cuero. Vaya vidas. 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 ¡Mi madre! ¡126! ¡Oh! ¡Pizzona! Bien. Está bien a matar a la otra delita. Ahora. Espera, con la Pizzona ya no nos preocupamos por aquí. Así queda igual. ¡Mi pollito bien! ¡Ah, claro que te... Tengo la madre de que los enemigos tienen una probabilidad más de darte vida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, pues, sí, he pedido mucha comida, y yo, ¿qué será? O sea, que sí fue una buena lección. Estaba dudando si lo agarraba nuevo, ¿verdad? Es una excelente lección, siendo el caso. ¡Ah! 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 Es full de vida ya otra vez. ¡Increíble! Este es el grito. Me están devolviendo el grito con lo que me he pedido. Y eso me va a subir la... 98, voy a tener más vida. ¡Perfecto! No sé si vida es lo que quiero ahorita. ¿Cómo podríamos pagar ropa? Creo que tienes vida porque me quitan 100. O sea, me pueden pegar nueve veces. Bueno, mis veces son bastante. Mátenme. Soy un maldito grito asqueroso. No, hijo. Lo de gridear en... En modo lo llevo una sangre. Y en todos los juegos, al parecer. En el lado positivo, voy a bajar un poquito más mi vida. Otra flora. Necesitamos llevar nuestras flores. O sea, hasta me voy a olvidar esta mecánica de la tercera parte. Qué ratazo que la pasamos. ¡Joder! Está bien, pero no me puedo comer daños así de pendejos, güey. Lo que quieras, pero daños así de pendejos no porfa. No podemos estar comiendo daños muy, muy pendejos. Tercera flor. Ya sabemos que ha encontrado el boss y lo vamos a enfrentar a él. Así que... Ya aguantan malos enemigos. Ya estamos ahí. Tercera flor. Bueno. Está bien, maestro. Si. Está bien. Prueba. Tercera flor. Gracias. Oh! 564 daños. Quiebrame. Todas las esperanzas, sueños e ilusiones que tenía de llegar con mucha vida al boss. Todas las ganas. No, es corto en verdad. joder el daño que te hacen 200k de dinero no está mal pero van a verlo con el mejor de eso vaya puede quedar mucho un par de tonos 14.000 de sangre y esto es un día y lo agarramos un puente pensamos algo vamos a recuperar un poquito de vida con eso de con dar las flores ¿se abrió directamente? ¿por qué te habito las flores? ah me las quedo el tambor salió a la otra entonces vamos por el tercer gol ya da igual ya no nos queda mucho más por ver ni siquiera se acerca al principio ya vamos al box creo que voy a seguir de corrida ah ok los libros 1500 de vida ok esto cambió joder joder ok primera fase no llego no llego se llego ok creo no llego vaya ay hermano no, no, ya está oh tercer vocecho no, 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 no la mitad del juego hecho en la primera el nuevo juego plus es un poquito más de dinero aparte me pudo un poquito un poquito más de dinero no es la pelea voy a hacer tiempo como muchos golpes pero ya si me hago esto me viene de lujo también de lujo ah que había ah perfecto te he comido daño a los pendejos puedes dejar de venir tantas gracias voy a comer el golpe así que voy a irle a pegar una cosa vamos a irle a pegar 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 hacemos el otro y morimos en el boss yo lo veo el problema va a hacer hacernos el otro porque tenemos 700 de vida nada más y no es un portal no te recuperas vida lo juro que son altas voy a irle a pegar esto es el bárbaro no recuerdo ni siquiera que es este personaje el bufón ¿no? era un bufón es un pistolero ¿verdad? es un pistolero que empezó con la bandolina luego agarramos la lanza y ahora tenemos la lanza dragon no voy a tocar el pistolero no voy a tocar el pistolero y todo lo que está haciendo eh... trono cuarto boss con 500 de vida vamos a ir como a 800 900 a ver que tal no a 1000 ok joder se me olvidó no ya no me la da chance se me olvidó la última la última la última vuelta ¿qué? ah ok mierda eso me quita cuarto boss hecho no me lo puedo creer cuarto boss hecho no lo puedo creer no hay que ser no hay que ser ¿no hay que ser ¿no hay que ser no hay que ser No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!